Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Nosotros nos encontramos en la octava edición del Pan Beach Colombian Fex, aquí reportando en directo de este condado y dándole a todos las gracias por haber asistido a este festival. Nos encontramos con una de las personas que ha patrocinado este evento, no una ni varias veces, y que hoy está presente aquí para apoyar el evento. Nosotros, desde los colombianos en el exterior, como siempre, haciendo patria fuera de nuestro país. Estamos aquí para presentar uno de los patrocinadores oficiales, quien nos ha apoyado a lo largo de este festival. Buenas tardes, James. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad hoy a la Central Palm Beach Physician Clinic de West Palm Beach. Estamos aquí haciendo actos de presencia para que las personas, la comunidad hispana, vengan a nuestra clínica, la conozcan y se sientan como en familia. Una clínica absolutamente completa, con todos los servicios, farmacia, rayos X, laboratorio, quiropráctico, médico general. Estamos ubicados en la Forest Hill con Militari en todo el frente del bodegón y queremos invitar a toda la comunidad colombiana y latina a que nos visite, que se van a sentir como en casa. Muchas gracias, Jaime. ¿Podrías explicarnos tú exactamente cuáles son tus teléfonos de website para que la comunidad pueda visitar y pueda llamarte y pueda hacerse su cita previamente y se puedan registrar en tu clínica? ¿Cómo no? El número de teléfono es el 561-967-8888. 561-967-8888. Y estamos ubicados, como les dije anteriormente, en toda la Forest Hill con Military Trail, frente al bodegón en toda la Forest Hill. Tenemos un website que es www.urgentcaremedicalcenter.com Y tenemos tarifas desde 40 dólares la consulta. Por favor, no dejen de ir a la clínica porque podemos resolver sus problemas. Cuéntame una cosa, ¿cuáles son las especialidades y las urgencias que están atendiendo desde ahí para la comunidad? Tenemos medicina básica, medicina básica y medicina general. Y lo que queremos es resolver el problema inmediato que las personas tengan con respecto a su salud. Tenemos urgent care para que las personas en cualquier momento de urgencia nos visiten sin ningún problema del lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ok, estimados amigos, una vez más, gracias por asistir a este festival. Gracias a la clínica por apoyar los servicios de la comunidad. Y de verdad que es importante que ustedes se registren ahí, de la importancia de tener seguro en esta gran nación. Y esta es una buena oportunidad para que por un bajo costo ustedes se puedan hacer miembro de esta clínica. Muchas gracias, Jaime.